¿Qué ha sucedido? ¡A mi gredo en español! ¡Es un F! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedes agradecerme! ¡Ja, ja, ja! ¿Quiénes son tú? Yo, yo soy Dr. Evil, la mayoría del mal y persona aburrida y famoso. Ojalá que llores. ¡Eres un monstruo, egoísta y venidoso! ¡No! Me también, pero no puedes pararme. ¡Y estoy tomando esto conmigo! ¡Oh! ¡No! ¡Qué lastima! ¡Qué lastima! ¡Yo soy triste! ¡¿Qué ahora hago?! ¡Lucha detrás! ¡No dejarás Dr. Evil ganar! ¡Se vuelve, el deja! ¡Mal de la lucha! ¡Suenas como una persona que amado y honesto! ¡Y yo amé los ninjas durante yo fui un niño! ¡Yo vuelve, el ninja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu estuve, el ninja! ¡AHORA! ¡Tu te entrenas! Sí, entrenador. ¿Qué mejor hago? Ahora necesitas buscar tu tornillo. Él ha tomado el refugio y las montañas. Necesitarás traer una lámpara, una limpiada y una pieza. Pero no te olvides traer una merienda saludable para energía, como el pan. El pan es un alimento bueno y porque no quiero y lo siento. Yo busqué Dr. Evo, pero ¿cómo haré el Peer Day? Él es muy fuerte, inteligente y yo soy su médico. Pero él tiene uno de realidad, su cuerpo. ¿Ventras con mí? No, yo no estoy con tú, porque tengo que ir visitar mi médico para mi gripe. Yo me quejo de la tos y la fiebre. Ojalá que tienes tiempo bueno. Ahora, ¡vai a pelearte! ¡Empieza! ¿Quién eres tú? Yo soy el Buena de Periores. Ha, 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 yo no soy, ha, 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 ha. Yo te mienta, yo investigué, tú. Me exigiero, no recibo, por favor, Señor. Ojalá que tú resolves para tu salud. Ojalá que tú. ¿Qué va? Yo sabí muchas personas debil y oí muchos consejos más. Ha, ha, ha. Los nejas son estúpidos y feos. Ha, ha, ha. Pero ahora, tú te peleas y saca tus libros. Ha, 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 ha. Se te pide. Si no lo ve tan bien. A mi cuero, mi cuero, tengo dolor que lanzar. No dané. No más darás a la sección es Paul. Y en el extremo, Dr. Ivo murió. El volvía los grados y los estudiantes eran felices. El ninja desapareció y no fue visto otra vez. Dale en ese millo, el su, el extremo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!